Se dio inicio al sexto torneo masculino Copa Pasión por el Deporte en el que participan equipos como Energy, Testroves, Poker Volley, Veteranos, Primos, Club Come Mangos, entre otros. El torneo ya lo estamos realizando en su sexta versión, el torneo es masculino, en una categoría, un nivel recreamedio, esto quiere decir que no es ni nivel recreativo ni tampoco es nivel intermedio, estamos ahí como los que estamos aprendiendo a jugar y no hemos alcanzado todavía un nivel intermedio. El torneo inició en la cancha Los Gallos y los primeros en enfrentarse fueron los equipos Llanito Volley vs Poker Volley, Testroves vs Steel, Energy vs Navarros. Para esta ocasión contamos con dos equipos, la participación de dos equipos y tenemos la vinculación de nuestros vecinos, para esta versión viene un equipo de Yondó y un equipo de Llanito y nuevamente viene el equipo del centro. Cabe recalcar que el equipo del centro es el actual campeón del torneo, de la quinta versión y nosotros estamos desarrollando la sexta versión. Invitamos a la comunidad Barrancarmeja que nos acompañen, los días lunes y miércoles estamos jugando en la cancha Los Gallos, los días jueves estamos jugando en el Iscredial y los días viernes y domingos estamos jugando en la floresta. Los encuentros se seguirán llevando a cabo en el transcurso de la semana con los siguientes equipos que están por disputar. Tenemos una participación activa de bastante personal de Barrancarmeja, puesto que hay dos equipos, cada equipo tiene mínimo 10 jugadores, entonces hay un promedio de 120, 140 personas vinculadas a este torneo. Actualmente el torneo tiene al equipo Come Mangos como campeón de la quinta versión. El día de mañana se jugará ya una fecha correspondiente a la tercera en la cancha Los Gallos, es jueves en el Iscredial, viernes y domingo en la cancha del barrio La Floresta. Los organizadores del evento hacen la invitación a toda la comunidad del Puerto Petrolero para que participen de estos encuentros deportivos que se van a llevar a cabo en las diferentes canchas del distrito.